Pariente Pariente ¡Vamos por el vaso sin trampa fijada! ¡No siento penas ni siento amor! Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas, yo llego de hoy Soy de los ojos y al ver si es dolor Es al matarse o brindar su amor Y de lo contrario yo lo bendigo Por el amor que me ha impedido Hoy la que sea, muy bien te queda Si quiere irse, no más se va Ay, vendrán otras y otras y otras Hoy la que sea, pa' mi es igual ¡Besón! Con la que sea, pa' mi bienvenida Si quiere irse, no más se va Ay, vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mi es igual Ahí volvemos ahorita ¡Besón! ¡Besón! Gracias.